Hola, bienvenidos. Hay una aplicación bastante interesante para tener una galería de fotos en nuestro escritorio con el tamaño que deseemos y algunas configuraciones más. Podéis acceder a este widget o esta aplicación creadora de widget yendo a este enlace. Yo lo dejaré en la descripción del vídeo. Os llevará esta página. Vosotros pulsáis aquí en el recuadro rectángulo azul en instalar. Abrir o instalar. No sé qué saldrá porque yo ya la tengo instalada y luego le dan a instalar otra vez aquí y cuando lo tenga instalado pues os saldrá finalmente a abrir. Al abrir os saldrá esta ventana. Le dan a new widget. Aquí seleccionan fotos widget. Os recomiendo chequear los demás widgets porque están bastante interesantes y aquí tenemos nuestro widget ya con las fotos que tengamos en la carpeta que seleccionamos en Customize. No sé si lo he pronunciado bien pero bueno. Clic botón izquierdo de ahí en Customize. Cambiamos el tamaño. Aquí se cambia el ancho. Aquí el alto del widget. Se arrastra con el botón izquierdo del ratón mantendolo pulsado. Una pulsación prolongada en pantallas táctiles. Si queremos que eso esté inhabilitado para que se quede fijo y no lo podemos mover sin querer. Desactivamos este interruptor. Así ya no se movería. Podemos ocultarlo. Hacerlo más visible. Vamos a ir viendo algunas opciones más. Aunque recomiendo que ustedes ya por sí mismos experimenten. A este widget le podamos poner un nombre que aparece ahí siempre. Y bueno, es un poco feo porque estorban la foto. Pero si lo quieren, ahí está. Aquí cambiamos la carpeta donde están ubicadas las fotos. Seleccionamos y le damos a aceptar. Podemos cambiar el... De estas letras que hemos comentado, podemos cambiar el tipo de fuente, el tamaño, etc. Yo las voy a desactivar ya porque las odio. Así. Podemos cambiar lo que dura cada foto hasta que se pasa la siguiente. Vamos a poner tres segundos. La duración de la transición se cambia ahí. Vienen tres tipos de efectos de transición. Cut es la más salvaje, digamos, corta de raíz. Fat es la más suave. Y push out, que creo que es que avanza hacia arriba. Se desplaza hacia arriba y por abajo aparece la otra. Tenemos para hacer las esquinas más redondeadas de lo que ya están. Podemos poner 100. Si las queremos cuadradas, pues 0 bastaría. Lo demás no tiene historia. Si quieren que esta aplicación no se active al inicio con Windows, pues simplemente aquí en setting. Esto estará por defecto activado o lo desactiva. Nada más. Espero que os haya gustado y que tengan un buen día. Chao.